Traiciones, se fueron consumiendo las botellas Y vieron para mí, y mandado así Espero que lo canto mejor yo Le dije yo, pero yo no me lo sé De más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma y apedazos Mas nunca le reprochó a mi vida Se cree que su brindando te ama Tu razón más hermosa de mi vida Los he pasado al lado de una dama Pudieras ir a la hora Y no me logramos de la vida Como querés, como querés tan divina Y no me logramos de adorarla Como querés, como querés tan divina Y no me logramos de adorarla 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 Amor eterno Amor eterno Eterno Y no me logramos de adorarla 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 Amor eterno Amor eterno Amor eterno Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tenga Tantiga mi conciencia Sé que muriaré Más por mí Amor eterno Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres Tú eres El amor El cual yo tengo El más triste recuerdo Te acabo Te acabo Como Quisiera Quisiera Que tú vivieras Que tú vivieras Que tú Que tú vivieras Que tú vivieras Para seguir amando